¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Chai Online vamos a continuar con nuestro próximo episodio de Dating Light. Así que nada, voy a hablar. Y no te daré una, sino dos cajas de anti-cina. Bueno, de acuerdo. ¿Qué quieres que haga? Esto es un poco distinto al asunto de las antenas. Vas a tener que ser más persuasivo. Imponer su voluntad, crear sus propias reglas. Eso es lo que hace a un hombre. ¿Tú vives según tus propias reglas, Crane? ¿O no eres más que la marioneta de alguien? Creo que sé la respuesta. Habla con Karim antes de que decida que no voy a perder el tiempo contigo. Entonces me dio más experiencia. Y parece que puedo comprar acá también. Pero tanto como comprar también puedo vender. Son mejoras de armas y no las voy a vender. Solo voy a vender esto. Objetos de valor. No, eso no lo voy a vender. Entonces esto... Son armas buenas. Pero... Entonces... Prefiero... Hacer las mías. Pero... Aún no tengo... Aún no tengo las cosas necesarias. Amigo mío, le caes bien a Raiz. Se ve. ¿Y eso? Porque aún sigues vivo. La tarea en cuestión no puede ser más fácil. Solo tienes que recogerme algunas cosas en asentamientos cercanos. ¿Cuál es? El primero es el taller de ruedas de Jafar. Está en este. Pero ten en cuenta que no todo el mundo se mostrará... Cooperativo. Pero seguro que puede ser convincente, ¿verdad? Pues tendré que serlo. Entonces yo no sé si... A lo mejor comprar un arma. Esto vale 4.000... Un bate... Vea... Igual bastante. Entonces voy a vender. Y esto... Esto no vale nada. Entonces hay ciertas cosas que no... Necesito comprar algo que sea bueno. No sé. No excelente, pero bueno. Entonces este creo que es la decisión correcta. Por el momento creo que sí es la decisión correcta. Entonces... Me voy a quedar con el bate, la verdad. ¿Has venido a unirte a nosotros? Joder. No durarías ni un minuto. Entonces vamos a salir. La verdad es que no me sorprende que Ryze haya roto su promesa. Pero el Sai no dejará que me vaya sin más. Entonces acá la idea realmente es conseguir nuestro objetivo. Que es... Al final... Eh... La información para él. No tanto la antesina, yo creo. Vamos a la Hater desde la torre. Os crecerá pronto. Si queréis que no está tiempo de regresar a la torre. Buscad el refugio más cercano. Muérez de campeones. En este momento estoy ya a punto de que se oscurezca. Entonces voy a cambiar de misión. Y voy a ir a esta misión. Porque... Wow. Eso... Buah. Ya, bueno. Entonces como les decía, es el momento de ir a ese sitio. Porque justo es la hora que va a empezar a oscurecer. Y necesito llegar antes de que oscurezca. Y eso lo digo en serio. Porque... Va a estar infectado. Plagado. Repleto, repleto de cosas. Si puedo llegar a ese sitio y encender eso. Y ganarme algo más de plata. Lo voy a hacer. Por lo menos en esta misión. Esta va a ser la última misión que voy a hacer. La primera y la última misión secundaria que voy a hacer. Entonces necesito con urgencia llegar allá. No sé qué tan lejos me estoy quedando en este momento. No estoy tan lejos. Estoy... Relativamente cerca a eso. Mantener mi ritmo y quedarme a salvo. Entonces... Si logro entrar antes de anochecer. Va a ser increíble. En serio. Va a ser increíble. Entonces había uno creo que ahí. Uno de estos monstruos. Que ustedes ya conocen. Y yo también. Que... Son sumamente hostiles. Y peligrosos. Entonces... Voy a intentar entrar. Voy a intentar... Ojo. Voy a intentar entrar por acá. Sube, 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 sube. Entonces voy a entrar como entré la última vez. No voy a... Ojo. No voy a entrar por otro sitio. Apúrate por favor. Trépate. Apúrate. Necesito irme por este tubo. Y saltar. Y ya. Está de noche. Prácticamente está de noche. Está oscureciendo muchachos. Es hora de ocultarse. Buscado un refugio para pasar la noche. Ya sabéis lo que hay que hacer. Vamos a hacerlo. Vamos a tener mucho cuidado. Dicen. No disponible durante el día. Pero... Ya estamos a segundos de la noche. Vamos a esperar un rato. Hola chicos. ¿Cómo están? Bueno. Vamos a seguir dándole. La verdad que me... He estado esperando la noche y aún no llega. Yo sé que está de noche. O por lo menos es lo que yo veo. O sea, yo no sé a qué le llamarán noche. O a qué hora le llamarán noche. Porque... Esto me sigue diciendo. Esto no se puede hacer en el día. Esto me parece que faltan segundos. Empezó la noche. Ok. Empezó la noche. Listo. Dale caña. Un momento. Un momento. Marchando una de engendros fritos. Y ahí van a empezar a morir todos estos. Entonces. Veamos. Misión, misión, misión. Voltaje constante. Así ya está. Esto es lo otro. Entonces yo no sé si hacer esto realmente de noche. Guau. Está lejos. Ehm. Todo esto tiene electricidad. Entonces claro. Van a morir definitivamente. Van a morir. Guau. No, voy a... Es que una cosa que para mí es importante igual. Es que... Me va a tardar. Pero hay una cosa que para mí sí es importante. Que es moverme de noche. ¿Por qué chicos? Porque me dan mayor recompensa de puntaje cuando lo hago. Entonces voy a... Intentar tirar eso. Va a morir. Bueno, no sé en qué. No lo voy a hacer de noche. Ya estoy en un lugar muy agresivo. Así que voy a esperar el día. Esperemos. Pues ya amaneció. Volvió el día nuevamente. Tengo estas torres de voltaje que están un poquito a mi favor y a mi contra. A la vez. Porque las toco y me quitan electricidad. O sea, me quitan vida. No electricidad. Entonces... Necesito... No. Necesito salir de acá como sea. Me voy a morir. Estoy tratando de salir de nuevo. Sin que me dé electricidad. Porque claro, me va a dar, me va a dar. O me van a agarrar estos tipos. Bueno, ya salí. Perfecto. Ahora, nuestro objetivo sería ir a esa otra misión. Así que eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. O intentar hacer. La verdad que estar bien lejos no es para nada cerca. Así que no... No sé. Y acá arriba tenemos un comerciante. Pero por otro lado ya estamos igual con un poco con el tiempo. Así que voy a terminar esto y... Vamos a ver qué es lo que tiene. Tiene estas piezas que las podría comprar, la verdad. Las otras no son tan importantes. Pero... Igual. Entonces no tiene nada más. Y lo otro es demasiado, demasiado caro. Para mí. Me falta un plástico. Me faltan muchas cosas. Por ejemplo, para esa me falta... Mucho... Mucho... Poción de velocidad. Inventario. Yo tenía alcohol. Cuero, cintas, alcohol. Cuatro. Bueno, no sé. Voy a tener que... Aguantarme todavía. No tengo las suficientemente... O las cosas suficientes para poder... Hacerme algún arma buena. Entonces nuevamente nos encontramos con un sitio donde... Wow, que sonó. Eso sí fue fuerte, chicos. Café. Café. Entonces me voy a ir porque... Ost... Estos tipos son más fuertes... Que cualquier otro. Vamos, súbete. Y... También se va a trepar este... Supongo. Porque tal vez eso también suben. Ojo. También se suben a sitio. Entonces voy a ir... A la siguiente misión, como dije. Pero ya estamos con el tiempo. Así que voy a dejarlo hasta acá por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse al canal a la carrera. Dejen like si no olviden. Comenten bajo él. Saben que abajo me va a dar un link. Y se unen al equipo. Le hacen click. Los va a llevar directamente a TGN. Desde ahí... Pueden... Eh... Contactarlos. Y unirse al equipo de TGN. Eh... Si cumplen con los requisitos. Espero que sí sea así. Espero que los cumplan. Espero que... Se unan a nuestra gran red. Eh... De gamers. Y eso chicos, más que todo. Ya saben... Que primero tienen que leer el contrato. No lo firmen ni inmediatamente. Asegúrense... De que es lo que ustedes quieren. De que están conformes con lo que están firmando. Y de que realmente... Se sienten cómodos. No. Eso es como para mí... Lo más importante. Pero voy a mejorar esto. Aprende a crear mejores objetos. Tengo que encontrar las cosas para los diseños. Pero bueno. Y eso. Si fuera todo genial. Eh... Ya saben. Se pueden suscribir con ellos. Es un buen partnership. Sobre todo para la gente que está comenzando. Y para la gente que también ya tiene un tiempo. En este tema. Como yo por ejemplo. Eh... Que no es mucho. Pero algo tengo. Eh... Y eso. Así que nada chicos. Los veo en un próximo episodio. De Dating Light. Creo que es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!